Así es amigos, desde esta pequeña montaña se puede ver casi todo el Valle del Mantaro. Vean nada más, todo este lugar es el Valle del Mantaro, el gran extenso. ¿Qué tal mis amigos? Yo soy Anthony Blobs y sean bienvenidos a una aventura, a una incursión, a un viaje. Pues este 2021 vamos a visitar a muchos lugares, a muchas maravillas naturales, lugares asombrosos. Así que vamos a visitar, vamos a hacer incursión a lugares ocultos en el Valle del Mantaro, en la región Junín, en toda la serranía peruana. Así que todas las montañas, nevadas, pura maravilla nos espera todo este año. Así que como se podría apreciar, pues nos encontramos en temporada invierno, en temporada lluvia. Como se puede ver, se encuentra completamente nublado todo este lugar, todo el Valle del Mantaro. Así que el día de hoy vamos a hacer un circuito completo hacia los restos arqueológicos de Arhuaturo, que se encuentra por la provincia de Chupaca. Así que vamos a visitar a varios lugares más, como laguna, como miradores, pura maravilla natural. Así que hoy vamos a comenzar esta aventura un poquito tarde, pues estaba lloviendo toda la noche y toda la mañana. Así que ahorita son mediodía y pues vamos a comenzar desde estas horas a conocer este lugar y mostrar más imágenes en este trayecto. Así es amigos, como siempre vamos a tomar una ruta alternativa, una ruta tranquila para trasladarnos, para disfrutar de esta aventura. Así que vamos a tomar el puente comunero, pues que une la ciudad de Huancayo con los pequeños pueblitos al frente. Pues por acá pasa el río Mantaro, o desemboca el río Mantaro, todo el Valle del Mantaro. Así es amigos, pues el otro puente se encuentra un poquito más arriba, hacia la derecha. Pues como es un domingo hay mucho tránsito, hay movilidad, así que es un poquito peligroso. Pero por este puente todo tranquilo. Pues como se podría apreciar, pues es temporada invierno, es temporada lluvia, es temporada relámpago, descarga eléctrica, rayos en la serranía. Así que toda la serranía peruana es así. Así que siempre escuchamos todo en este mes, todo en esta época, siempre hay deslizamiento de piedras, rocas, huaicos en la ciudad, huaicos en la carretera. Y pues todo el desastre natural. Así que toda la serranía peruana se encuentra así. Pues más o menos noviembre a marzo es temporada lluvia, temporada invierno en toda la serranía peruana. Así que como se podría apreciar aquí, se encuentra nublado, en otro lugar está lluviendo estas horas y una parte se encuentra despejada. Pues así es amigos, la serranía, los andes peruanos, pura maravilla. Pues pasando el invierno, más o menos a inicios de abril, toda la serranía peruana se encuentra verdecito. Lugares pintorescos, como aquí se podría apreciar. Un poquito verde ya, ya se ve el pasto. Pues en temporada seca este pasto estaba amarillo, blanco, seco. Pues ahora ya un poquito verdecito. Así es amigos, vean nada más el río Mantaro. Que desemboca todo el valle del Mantaro. Pasando por el departamento, estado o región de Huancabelica. Vean nada más esta gran cantidad de caudal. Se aumentó el caudal del río Mantaro. Como se podría apreciar, se está llevando botellas o tipo de basura, se está llevando al río Mantaro. Así que una persona se calle al río Mantaro, se lo lleva como se nala, se lo lleva como un papelito. Este río se aumenta su caudal en temporada, digamos marzo, febrero. Es más fuerte el río y es muy peligroso. Pues amigos, les comento que en el valle del Mantaro se podría encontrar un bosque de guindas o capolín. También bosque de tumbos, como también bosque de tunas. Asimismo el bosque de los nísperos. Que todo este bosque se encuentra en el valle del Mantaro. Pura naturaleza. Así que amigos, en este 2021 vamos a documentar todo este bosque para que puedan conocerlo. Pues durante el trayecto, durante el camino, nos topamos con la planta silvestre de los guindas o capolín. Y vean nada más las bolitas de capolín o el fruto de capolín. Ahorita se encuentra aún verde, pues su temporada más o menos es febrero a marzo. Ahí se podemos encontrar el fruto de color rojo y color guinda para comer. Así que, como se podría apreciar, aún se encuentra color verde. La parte más arriba hay muchos frutos, pero en la parte baja hay poquita nada más. Así que, por ahora, no es su temporada. También, su temporada de tunas es más o menos febrero a marzo. Así que, vamos a regresar para documentar el bosque de guindas, el bosque de tunas. Hemos llegado al distrito de Aguac, perteneciente a la provincia de Chupaca. Así es, amigos, el pequeño pueblito Aguac. Pues, desde este pequeño pueblito comienza un poco de subida, un poco de ascenso, trepo y un poco de escalada. Una pequeña montaña para llegar a la laguna de Nyawimpukyo. Aunque, estas horas de la tarde, se ha despejado todo este lugar. Vean nada más. Pues, vamos a aprovechar de visitar a más lugares. Así que, tenemos un buen tiempo más para poder conocer. Y así, aprovechar este tiempo. Amigos, vean nada más el paisaje del Valle del Mantaro. La serranía central, la serranía peruana, los Andes peruanos. Pues, toda la mañana estaba lloviendo, toda la madrugada. Un poquito de tardecita, vean nada más. Se despejó un poquito. También un poquito de sol. Pues, se mira de esta forma cuando comienza el año 2021. Digamos, un poquito ya verde. Un poquito de colores pintorescos. Así son los pueblitos. Aquí podemos apreciar una casa muy antigua. Techo de teja. Y hay que aprovechar este paisaje. Este momento que se encuentra así despejado. Pues, de un ratito ya viene la lluvia. Así que, ¿a qué te sorprende la lluvia? Pues, es invierno, es temporada lluvia. Vean nada más pura naturaleza. Paisajes nada más. Pues, ya estamos cerca a la laguna de Ñabinpucyo. Por acá se encuentra. Pues, estas casas son abandonadas. Son casitas muy antiguas. Techo de teja, pues, aquí ya no viven los pobladores o las personas de aquí. Pues, se emigraron a las ciudades, a otros lugares. Aquí hemos encontrado el arado tradicional. El arado muy antigua. Como podemos apreciar, un toro y los demás, los pobladores. Así es, amigos. Estamos dando una vuelta por las orillas de la laguna Ñabinpucyo. Así que, amigos. Hoy es domingo. El primer domingo del 2021. Así que, hay visitantes. Hay un movimiento a este lugar. Como podemos apreciar aquí, botecitos recreativos. Pues, tiene un costo más o menos 3 soles a más. Dependiendo la cantidad de personas. Una duración de 30 minutos. El paseo, el recreo en esta laguna. Pues, este lugar es típico. Muy conocida aquí en el Valle del Mantaro. Aquí en Huancayo. Muchos visitantes vienen a este lugar. Además, este lugar tiene muchas maravillas. Como los restos arqueológicos de Arhuaturo. Que se encuentra por acá. Además, tiene un mirador natural por aquí. También podemos encontrar a las orillas de esta laguna. Restaurantes típicos. Comidas tradicionales de esta zona. De este lugar. Pues, como se podría apreciar. Hoy por la tarde se puso muy bonito. Muy increíble. Muy despejado para aventurarnos. Pues, amigos. De esta laguna Ñabinpucyo. Hay mitos y leyendas. Como que esta laguna se conecta bajo subterránea. O canales subterráneos con la laguna de Paca. Pues, son mitos y leyendas. Como cualquier lugar tiene sus leyendas. Además, por el centro de esta laguna. Podemos encontrar islas flotantes. Pequeñas nada más. Como aquí podemos apreciar. Más o menos por aquí hay otra. Una pequeña isla flotante. Así que, para otra oportunidad vamos a regresar. Para poder tomar el bote. Para poder recrear en el bote. Para poder dar un paseo en el bote. Pues, hoy no se pudo. Como bien saben. Salimos muy tarde de la ciudad de Huancayo. Por el tema de la lluvia. Por la madrugada. Por la mañana. Así que, en una oportunidad. Vamos a tomar el bote. Vamos a recrear en esta laguna. Aunque hoy día hay muchos visitantes. Hay movimiento en este lugar. Para llegar a la pequeña montaña. Donde se encuentran los restos arqueológicos. Hay como dos caminos principales. Este camino es como para caminar tranquilamente. Como para la bicicleta. Digamos tipo plano para llegar a la montaña. El otro camino es puro escalón. Subida. Pero más corta. Así que, este camino. Es un poquito lejos. Vamos a dar vuelta por aquí. Para llegar a la montaña. Así es, amigos. Hemos llegado al mirador natural. Del valle del mantaro. También conocido como la cima de la laguna Ñabimpuquio. Se puede ver casi todo el valle del mantaro. Vean nada más. Todo este lugar es el valle del mantaro. El gran extenso del valle. También se puede apreciar. Un poquito de aquí. Y la apu más importante de Huancayo. El nevado de Huaytapayana. La cordillera de Huaytapayana. Y sus nevados. Pues ahorita se encuentra nublado. Se ve un poquito nada más el nevado. Esta es la parte sur de Huancayo. O del valle del mantaro. Estos son los pequeños pueblitos. Como se podría apreciar. Aquí se encuentra la ciudad de Huancayo. La pequeña ciudad. Estos son los distritos. Son los pequeños pueblitos. Este es el norte de Huancayo. Norte del valle del mantaro. Aunque hemos estado todo en esta montaña del valle del mantaro. También desde este lugar se puede ver. Un increíble paisaje del valle del mantaro. Se ve bonito desde este lugar. Pues desde este mirador se nota. O se puede observar. Como estarías en esta montaña. Son montañas altas de este lugar. Hemos estado por aquí también. Pero se ve bonito el valle. Y además desde este lugar. Desde este mirador natural de arhuaturo. Se puede ver la laguna Ñahuimbugyo. Vean nada más. Esta maravilla natural. Y también. Desde aquí se puede ver. El valle del mantaro. En su totalidad esplendor. Vean nada más. Para ir al contexto. O el resumen de los restos arqueológicos. Fue una conservación de los alimentos. Fue un refrigerador natural. De nuestros antepasados. Aunque podemos ver. Alrededores de estos restos arqueológicos. Chacras terrenos para la siembra. Según los datos del internet. Hay varias versiones de los restos. Aún no se sabe de lo que fue estos restos arqueológicos. Pues aún no hay los datos al 100%. Así que ya que nos encontramos en esta montaña. En esta pequeña cima. La vuelta vamos a tomar por el otro camino. Así que le voy a enseñar. Le voy a mostrar. Para que puedan ver. Así es. Estamos tomando este camino. Este sendero. Más o menos por aquí. Vean nada más. Por aquí hay carretera. Y ya no vamos a bajar a Ñabimpugyo. A la laguna. Vamos a tomar otro trayecto. Para regresar a la ciudad de Huancayo. Pasando la pequeña ciudad de Chupaca. Estos son terrenos para la siembra. De maíz, papa. Entre otros productos. Pura chacra nada más. Vean. Y pues aquí se encuentra Chupaca. Vamos a llegar hasta ahí. Antes que nos alcance la lluvia. Como se podría apreciar. Se encuentra nube oscura. Eso quiere decir que va a llover ya. Así es amigos. Como le había comentado. Del nube oscuro. Del nube negro. Vean nada más. Ha comenzado a llover en la ciudad de Huancayo. En la pequeña ciudad. Pues en este momento. Ya comenzó a llover en la ciudad. Como se podría apreciar. Todo este lugar se encuentra nube oscura. Nube negra. Así que hay que acelerar para llegar a la ciudad. Antes que nos agarre la lluvia. Es así. Todo este lugar ya comenzó a llover. Miren nada más. Todo el valle. Todo este lugar está lloviendo. Pero en la parte alta. Como se podría ver. Nube oscura. Así que amigos. Nos encontramos descendiendo. Para llegar a esta carretera. A este camino. Que nos conduce al pequeño abuelito llamado Chupaca. Así que amigos. Así fue nuestra aventura de hoy. Conociendo un poquito más. De estas maravillas. Muy cercanas. Una típica. Muy tradicional. Del valle del Mantaro. Muy conocida. Estos lugares de aquí. Vienen muchos visitantes. A este maravilla. Así que amigos. Nos vemos en un próximo videoblog. En un próximo aventura. En un próximo incursión. Viaje. Nuevos destinos. Maravillas ocultas. Naturales apuras. Así que amigos. La próxima nos espera. Nueva aventura. Nueva ruta. Maravillas. Chau amigos. Chau.